también las propuestas y los proyectos para Generar el Roca. ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenido a todo Córdoba. Buenas tardes, Emi, buenas tardes, Freddy. Un gusto estar en Canal 12 por primera vez. Gracias por la invitación. Un saludo a la Procuraduría de Generar el Roca, a los vecinos y a toda la provincia. Bueno, Francisco, contanos un poco de qué tratan tus proyectos, qué apuntan también tus proyectos que tenés en caso de que quedes electo como intendente. Generar el Roca es un pueblo con una posibilidad impresionante de crecer. Estamos en la puerta de la provincia de Córdoba. Estamos a 120 kilómetros de la ciudad de Rosario, a 250 kilómetros de la ciudad de Córdoba. Tenemos puertos cerca, tenemos aduanas cerca, tenemos una logística preparada y pensada para que Generar el Roca el día de mañana pueda tener lo que necesita. La que hoy en día es la generación de trabajo, la construcción de viviendas, la mejora en seguridad y en nuestro sistema de salud. Como todos los pueblos un poco más chicos, hemos quedado medio desamparados, a veces porque los recursos no llegan. Hoy la fuerza y la voluntad de personas jóvenes van a ir a golpear todas las puertas necesarias y los contactos que tenemos para poder lograr conseguir todos estos recursos y generar ese camino largo, obviamente, porque estas cosas nos hacen de un día para el otro. Es un proyecto pensado a corto, mediano y largo plazo, como debe ser en la política. Y en esta nueva política, sin mentir a la gente, proponiendo cosas claras, con honestidad y con transparencia. Francisco, General Roca, como decía, está ahí al límite. Es la última localidad saliendo por la autopista, la Ruta 9. Es el ingreso también para los antefesinos. Y a veces los cordobeses, desde esta mirada tan de la capital, a veces, es como que Córdoba termina en Marcos Juárez. No sé si esta es la sensación, pero me da a mí la sensación mirándolo desde acá. ¿Ustedes lo ven así? ¿Las políticas llegan? ¿El brazo del Estado cordobés llega a ese límite del este de la provincia? No, no llega si no tenemos la capacidad de ir a buscarlo. Los pueblos que hemos quedado pegados, quizás, a ciudades de tanto crecimiento, como lo ha sido Marcos Juárez, como son tantas otras ciudades de la provincia de Córdoba, hacen tapar las posibilidades que nosotros, en verdad, tenemos. Y la calidad de gente, Freddy y Emi, se los aseguro que hay en nuestro pueblo, las ganas de trabajar y la capacidad que tenemos no es para desperdiciar y es para que un gobierno, que el día de mañana esté conduciendo los destinos de este pueblo, actúe inmediatamente, vaya a buscar estos recursos y de la mano del doctor juez, que va a ganar las elecciones de la provincia, estamos seguros, vamos a poder tener la posibilidad también de trabajar mancomunadamente con la provincia, como nunca ha pasado en nuestra localidad. Y tener siempre un planeamiento concreto y sincero, una administración organizada, para que cuando vayamos a golpear esa puerta y pedir el día de mañana un presupuesto, un crédito y demás, vean que también en la administración las cosas están claras y transparentes. Francisco, vos tenés 30 años, se puede decir que sos joven para una carrera política o sos joven para la política, vos justamente te estás vinculando también con esta juventud de General Roca, para hacer también para los vecinos, con las ideas que te pueda traer la gente joven de General Roca. Así es, tengo 30 años, está 10 de militancia en la política, en nuestro espacio, en Juntos por el Cambio. Soy papá, estoy comprometido, este año me voy a casar, también con esa responsabilidad de, junto con Juli y mi pareja, llevar y construir una familia y ahora intentar y llevar y construir con un equipo maravilloso que me acompaña los destinos de este pueblo e involucrar a la juventud. Además de involucrarla, también darle un buen ejemplo. Que si las cosas se hacen con voluntad, con esa firmeza, con esa consistencia y siempre apuntando al buen camino, no al facilismo, no al atajo, sino al trabajo duro, en nuestro camino no ha sido de rosas, nos han pasado un montón de cosas para llegar hasta esta candidatura. Y la persistencia siempre con la buena fe, la no agresión, el querer intentar cambiar la forma de ver la política, pienso que va a ser un gran ejemplo para los jóvenes que sigan y que vean que la política no es mala, sino malos fueron los políticos. Y que hoy gente que se involucra en la política puede cambiar esta imagen que tenemos. Eso es lo fundamental, ya sea en política o en cualquier institución. Hay que involucrarse, hay que fortalecer los recursos que tiene un pueblo o una ciudad y eso genera un crecimiento que a personas que hoy no tienen las oportunidades de acercarse a ciertos hechos y ciertos lugares que le van a generar una prosperidad, estas personas que decidimos involucrarnos hoy, podemos brindarles las herramientas. Francisco, te mandamos un abrazo grande para todos los cordobeses ahí de General Roca, ahí en el ingreso cuando uno viene de Rosario. Ustedes son más de ir a hacer las compras a Rosario que a Córdoba, les queda hasta más cerca, creo. Sí, pero nuestro sentido y nuestra pertenencia cordobesa no se pierde nunca, nosotros somos cordobeses y lo decimos con orgullo en todos lados y les agradezco enormemente a ustedes que le den la importancia a nuestro pueblo que sentimos que se merece y no todos los medios lo hacen, así que muy agradecido en nombre de todos los vecinos de General Roca por brindarnos este espacio. Un abrazo grande. Un abrazo grande.